Soy Gabriel López y esta es mi historia conectada con Total Play. Esta historia jamás la voy a olvidar, es una historia que la voy a contar a mis hijos, a mis nietos, a todo el mundo se la voy a contar. Pensando en Gaby que tiene una buena técnica, es un jugador inteligente, muy inteligente para jugar. Tando intentó un tiro, un desvío y al final marcó el gol y como dices es un debut soñado. Hicimos duple en ese momento, la verdad que me gustó porque entró con mucha personalidad. Gracias por ver el video.